Carlos Alcaraz salió lesionado la noche de martes, en su debut en el Río Open. En el segundo punto del primer juego contra el local, Thiago Monteiro cayó en un contrapié, doblándose en tobillo derecho. Luego de tratamiento médico y con el tobillo aparentemente inflamado, decidió retirarse después de apenas dos juegos, preocupando a todo el mundo del tenis. Carlos Alcaraz era el máximo favorito para ganar esta edición del Río Open, donde el año pasado había perdido la final. Veamos lo que dijo en la conferencia de prensa. Cuando entra el fisio me ha vendado, me ha dicho que aguante un par de juegos para ver cómo van yendo mis sensaciones, cómo va yendo el pie, si me molesta, si no me molesta. Y eso es lo que quería hacer. He intentado aguantar un par de juegos, pero las sensaciones no han sido buenas. Cuando me he dirigido hacia mi banquillo les he dicho que voy a aguantar un par de juegos más, a ver si la cosa mejora, pero si no mejora me iba a tener que retirar. Porque al final es como todo. Si vas alargando la cuerda, al final se rompe. Entonces preferimos llevar más cuidado, precaución antes de seguir y al final iba a ser muchísimo peor. Sí, obvio. Mañana tengo las pruebas, a ver qué salen. Tanto mi fisio como el del ATP han dicho que creen que no es algo serio. Pero bueno, al final vengo de que el tobillo esté caliente, tiene que enfriarse, ver las sensaciones que tengo y veremos a ver cuáles son mis siguientes movimientos. Vamos a esperar a ver qué salen las imágenes de mañana y a partir de ahí tomaremos un rumbo u otro. Esperemos que esta lesión no sea nada grave y se recupere pronto. Alcaraz es un deportista extraordinario y siempre es bueno tenerlo activo y en buenas condiciones en el circuito. En dos semanas comienza Indian Wells y Miami, donde defiende el campeonato y semifinales respectivamente por lo que necesita estar al 100%. No ha sido un buen inicio de año para Carlos Alcaraz. La gira por Estados Unidos será determinante para mantener su segundo lugar en el ranking. Déjame saber qué piensas en los comentarios y nos vemos pronto.